Un robo perpetrado la madrugada de este jueves en una carnicería de esta ciudad quedó grabado por una cámara de seguridad. En el video se observa cuando un hombre llega a dicha carnicería y luego sale con dos sacos de carne. Este robo que ocurrió en la super carnicería, ubicada en la carretera San Francisco-Villa Tapia, próximo al Montecito de Gesemaní, se suma a los tantos que a diario desaprensivos cometen en esta ciudad de San Francisco de Macorís. ENTN, Robinson Palanco